En tanto, el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo consideró que el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2016 está subvaluado en unos 32 mil millones de pesos. Antonio Siriaco Cruz sostuvo que en la elaboración de esta pieza, el Consejo de Ministros no contempló el crecimiento económico proyectado para el 2016. Agregó que las autoridades tomaron una tasa de cambio de 47 por 1, superior a las proyecciones estimadas para el próximo año. Si la economía crece un 11%, eso significa nominal que el presupuesto del año 2016 también debe crecer de manera cónsona con el crecimiento de la economía. Y ese presupuesto debió de haber estado básicamente en 696 mil millones de pesos. Por lo tanto, hay una especie básicamente de subvaluación de los ingresos por un monto de alrededor de 32 mil millones de pesos. El catedrático criticó por igual que no se asignara un incremento salarial a los servidores públicos que incluyera.